...comienza la serie, 1 a 0, Luis Pérez, un lateral, anota a los 13 minutos el primer gol para el equipo de la Franja, luego es expulsado Juan Cruz, problemas tuvo Hernán Silva, a los 43, otro lateral, esto habla del fútbol ofensivo del equipo que dirige ahora Fernando Carvallo, Andrés Romero 2 a 0, a los 17 del segundo tiempo, acompaña Rodrigo Barrera, insignia goleador 3 a 0, y a los 19 es expulsado Nazar del equipo de Concepción, con 9 hombres que después de este gol entonces, el equipo penquilla, y a los 22, jugando ya Percudani para la Católica que ingresó en el segundo tiempo, Gerardo Reynoso, que lindo remate de más de 20 metros, para dejar el marcador 4 a 0. A los 24 minutos del segundo periodo continúa la serie cruzada, es Barrera de nuevo, el que aprovecha la floja intervención de Villamil para dejar el marcador 5 a 0, luego es expulsado Pajón, a los 27 del segundo tiempo, y el árbitro Hernán Silva da este penado a 36, lo ejecuta Gerardo Reynoso, y deja el 6 a 0 para este exclusivo. ¡Gracias!